La Presidenta Cristina Fernández pidió colaboración tanto a los gobernadores como a los intendentes porque no termina de regularizarse la situación con respecto a la yerba mate, es porque en algunos comercios faltan paquetes, en otros no se están respetando todavía los precios acordados con el gobierno. Recordemos que hay un 0,800 para hacer las denuncias. Las cadenas productoras, las grandes productoras de yerba mate, pusieron anuncios en todos los diarios acerca de los precios del medio kilo y del kilo de yerba. Ese precio es precio al consumidor porque está incluido en ese precio el IVA y la rentabilidad del distribuidor y del minorista. Entonces yo le pido también, aunque parezca una tontería, a todos los gobernadores, a todos los intendentes y a todos los consumidores que también defendamos nosotros estas cuestiones, porque una Presidenta sola en la Casa Rosada, si no tiene la colaboración del resto de las instituciones, del resto de los gobernantes, inclusive de la propia sociedad que debe exigir el cumplimiento de estas cosas, se hace difícil. Por eso los convoco a todos que defendamos las políticas que nos han llevado a crecimiento y al empleo y que le pidamos a todos los sectores, a todos los sectores, que bueno, que no es posible seguir con rentabilidades donde se apropian del 30, del 40, del 50 por ciento, un solo sector en la cadena de valor porque esto no es justo. Y además lo que es más importante, no solamente no es justo, sino que además no es viable ni económica, ni social, ni institucionalmente. Así que a ponerse las pilas todos y a tirar para el mismo lado que es lo que necesitamos hoy.